hello 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 soy padre adam saludando a cada uno de ustedes del centro de la ciudad de y esta figura de este santo que está en medio de esta plaza acá este santo que ustedes ven se llama san juan nepomeceno y era un santo checo porque estas áreas de europa cambiaron mucho de las manos alemania rusia la república checa y ahorita es polonia pero este santo vivía en praga praga la ciudad la capital de la república checa está a dos horas de aquí y este sacerdote era el confesor de la reina en praga y el rey sospechaba que la reina le ponía los cuernos que era una una suelta que era una una como le dicen ustedes una piruja verdad que era una 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 de nalgas prontas entonces el rey ordenó a este sacerdote juan nepomeceno que le dijera que le revelará la confesión de la reina pero los sacerdotes no podemos nunca revelar lo que alguien nos confiese de hecho yo tengo algo que si alguien me confiesa algo se me olvida o sea yo no me acuerdo de lo que la gente me confiese la gente piensa que a nosotros los sacerdotes nos interesan sus pecados dicen ay cómo te voy a decir esto especialmente conmigo me dicen eso porque yo me veo tan joven y tan tierno y dicen ay lo voy a escandalizar yo ya he escuchado todo a lo que te truje chencha suelta la sopa para que te sientas mejor de eso se trata la confesión al sacerdote no le importan la confesión es para ti el sacerdote ya confes ya ha escuchado todo siempre me hace algo cuando la gente viene y me quieren contar todo o sea como cómo pasó dónde pasó o con quién pasó a mí no me importa qué pasó bueno me importa lo que pasó no cómo pasó con quién pasó o a qué horas pasó o dónde pasó sólo me importa lo qué pasó no hay que ir al grano cuando te estás confesando no hay en rodeos en rodeos en rodeos pero a lo que voy es que este sacerdote le negó al rey le negó al rey revelar la confesión y el rey como era poderoso le quitó la lengua y lo aventó de la puente de la puente del rey carlos en praga y él se ahogó en el río allá en praga o sea dio su vida su fe era más importante que su vida su honor era más importante que su vida te pueden matar el cuerpo pero el alma no te van a matar qué es lo más importante para ti salvar tu vida terrenal o salvar tu alma esa es la pregunta buena de que te de que te sirve ganar el mundo entero dice jesucristo y perder tu alma y guardar los secretos no anden de hocicones si alguien te cuenta algo y luego ustedes van y dicen hay te voy a contar algo pero no digas a nadie cállate el hocico y hay que saber con quién hablar por eso la confesión es tan buena porque puedes ir y te puedes confesar con alguien de confianza que no va a decir a nadie no es algo anónimo hay mucha gente de otras religiones que vienen con los sacerdotes a confesarse por qué pues porque el sacerdote no puede revelar lo que escuchó en la confesión por eso ustedes vacíense sus costales sus maletas cuando hay alguien que me pregunta a mí y tú qué haces y yo no quiero decir que soy sacerdote porque por ejemplo si estoy en el avión y estoy viajando por 14 horas de eeuu a polonia van a querer confesarse por 14 horas y se imaginan ustedes siempre digo yo recojo la basura yo soy un recogedor de basura porque eso es lo que hacemos los sacerdotes recogemos la basura tú te bañas mucho verdad ok bueno pues si no piensas en nada en bañarse porque piensas mucho en darle una ducha un lavabo a tu alma que lo ocupa que lo ocupa lo ocupa mucho yo me estoy confesando re mucho especialmente ahorita que estoy con mi familia me sacan de juicio ay dios así es con la familia solamente se sale bien en la foto pero así es la vida bueno les recomiendo mucho confesarse es muy bueno voy a ir a misa a esta iglesia yo porque aquí en polonia miren esta es la iglesia donde voy a misa está abierta porque van a tener misa tienen misa acá cada cada rato estoy disfrutando mucho estar aquí en polonia orar por todos ustedes comenten si tienen necesidades peticiones voy a orar por todos ustedes se lo prometo los amo mucho a todos ustedes y los saludo desde polonia suscríbanse a mi canal del youtube fr adam cotas vídeos donde estoy subiendo muchos vídeos que no vas a encontrar en ningún otro lado y también por favor sigan solamente a mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul hello hello